Estás muy bien aquí, con todas las ganas de darlo todo en el escenario. Oye, yo lo sé y se debe, mira, por onda y agacho que viene el metal, por fin, porque hemos tenido poco rock, pesado, metal, qué sé yo. ¿Cómo defines el metal que traes? Un poco como metal romántico. ¿Metal romántico? ¿Pueda una banda, por ejemplo, referente que sería de metal romántico, por ejemplo? Bueno, Rota Blanca hizo varias baladas, sí, de hecho, gracias a eso se hicieron famosos. Ah, pues es extraordinario, ¿ah? Señores, acompañante, pareja, hermano, amigo, músico. Algunos dicen que somos pareja, pero no, somos compañeros de banda. ¿Pero podría ser? No, no importa. Ah, pero ¿no tocan justo? Sí, sí, sí. ¿Usted que toca aquí en su momento? Guitarra. Guitarra. ¿Vas a pasar con él o solo? No, yo lo acompaño. ¿Vamos? ¿Vamos? Mucha suerte. ¡Vamos con todo! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Bañárez Carrasco. Perfecto, Juan Pablo, ¿de dónde eres? Soy de Temuco. ¿Tienes un look de rockeros? Así es, me dedico a cantar metal, de hecho. ¿Y eso nos vas a presentar esta noche? Sí, eso voy a presentar, pero voy a traer un poco de metal, algo quizás que no hayan visto, porque traigo lo que yo denomino como metal romántico. Por favor, me tienes intrigada. ¿Conocen Camilo Sesto? Sí. Por ahí va. Eso. Bueno, adelante, por favor, cuando estés listo. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches. Estoy absolutamente desorientado. Un rockero cantando Camilo Sexto. De hecho, es muy curioso porque Camilo Sexto llevó la escuela del rock y el metal en España. En España actualmente las más grandes bandas de metal están inspiradas. De hecho, Leo Jiménez, que es una gran inspiración para mí, él afirma que se inspiró en Getsemaní desde Jesucristo Superestrella. Sí, te creo, Jesucristo Superestrella, que era más rockera en una ópera rock. Pero la imagen de Camilo es de un gallo formal, romántico, tierno. ¿Es a propósito esta propuesta? ¿Es crear ese contraste? ¿Es desorientar al auditor o al televidente? Claramente es sorprender, claramente es tratar de llevar algo que es un gusto de todos, algo también que amo y es mi pasión. Ahora que tienes buena voz, tienes buena voz. Muchas gracias. Tienes una tremenda voz, con un pito distorsionado arriba, con un agudo increíble. Muchísimas gracias. Pero sigo desconcertado. ¿Tú cantas en escenarios a menudo? ¿Dónde cantas? Yo me dedico a cantar, pertenezco a alrededor de 10 bandas, de hecho, muchas tributos y muchas bandas, y también otras originales, de las cuales me desenvuelvo no solamente allá en Temuco, en el sur, sino que hemos viajado por todo el país, incluso hemos salido a Argentina, tenemos invitaciones a Europa. ¿Y qué tipo de salas, en qué tipo de salas tocas? Normalmente son en bares, pero también en escenarios grandes como para eventos como, no sé, Beer Fest y ese tipo de cosas. Perfecto, perfecto. Se ve que tienes carrete y se ve que tienes talento y a mí me interesa, me gusta lo que es concierto. Muchísimas gracias. Juan Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Lo único que me pasó a mí es que no vi al rockero en la interpretación. Estabas cantando una balada espectacularmente bien con música de rock de fondo. ¿Me explico? Así es. Me faltó como el roqueo en tu canción. Lo lograste en un momento con el melancolía, ese grito roquero. Me faltó más para hacerlo más híbrido. Dígame. Sí. La pista que escucharon también la grabé en su totalidad yo. Maravilloso. Hice las guitarras, las baterías, bajo. Entonces, por lo mismo, llevé mi esencia metalera también a la canción. Maravilloso. Mejor aún. Solo quiero dejarme que me entiendas bien. No dudo de tu talento. En el fondo, a mí me faltó más rock en la interpretación vocal de la canción. Solo eso. Me pasa que me habría gustado también algunos juegos rockeros, más juegos rockeros dentro de la balada, en tanto que canto. Pero sobre todo en actitud metalera. Ya. Me habría gustado actitud metalera también con esa balada. en tu cuerpo, en tu performance. ¿Su cabeceo loco? ¿Por qué no? ¡Claro! Sí. Todo. Ese tipo de cosas. En la próxima... Más metal. Ah, sí. Más metal va a ser. Mi voto sí esta noche para ti. Muchas gracias. Mi voto también es un sí. Mi voto es un sí. Yo estoy todavía digeriendo la cosa. ¿Y si te pegáis unos cabeceos te le convencen? Sigo desconcertado. Gracias. Ya, mi voto sí. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a Con Tal en Chile! ¡Muchas gracias a todos, de verdad! ¡Nos vemos!